¡Qué pasa chavales! Nuevo presupuesto y hoy vamos a hacer un presupuesto de 1250 euros super ajustado con una 1080, así que ¡vamos a ello! Bien, antes de nada voy a mostraros el último vídeo que hice de un presupuesto de 1000 euros con una 1070 que ha tenido una aceptación increíble, 575 visualizaciones, 42 likes, 0 dislikes y en los comentarios 46 comentarios que ha reventado el vídeo y me he inspirado en hacer este vídeo en Juanito Gómez que me dice Buenas, hazlo con una GTX 1080 y un Ryzen 5600 por 1250 euros si es posible Pues claro que es posible hombre, puedo hacer todo aquí No hombre, al principio dice joder, parece imposible, pero no, es bastante posible como voy a mostrar ahora Empezamos con el presupuesto por la placa base La placa base hay que ajustar lo máximo posible sin sacrificar y esta placa base que ya la he utilizado un montón de veces, en la que le he montado a mi hermano también pero en color blanco, vale de sobra, puedes hacer overclock lo que te dé la real gana viene con el puerto PCI Express blindado, una tarjeta de audio magnífica y 4 ranuras de memoria RAM y lo mejor de todo es que las puedes subir hasta 3200 MHz cambiando solamente los perfiles no hay que hacer nada, 99 euros Lo siguiente es una caja que la he seleccionado porque ya con un procesador superior con dos núcleos más y una 1080 pues hombre, ya el equipo se va a calentar un poquillo más y las cajas cerradas pues hombre, están muy chulas y tal pero para un buen flujo de aire necesitas una caja abierta Esta me ha parecido curiosa es bastante... con bastante ranura de expansión, tiene 7 ranuras y hombre, está bastante bien son 52 euros lo que vale y hombre, lo único que me molesta es que tenga la lectora que se podría haber ahorrado y haber puesto otro ventilador porque ya poca gente lo utiliza y puedes ponerlo una lectora externa que yo lo veo más útil la verdad en cuanto a los acabados pues está bastante, bastante chula evidentemente no te viene ahí todo, todo en rojo eso lo tienes que poner tú pero por lo demás está muy chula y el hecho de que sea súper transparente pues también es otro punto a favor lo único malo es que es bastante grande de hasta 54 por 56 pero bueno, hay otras cajas que son abiertas es decir que por la parte de delante puedes ver los ventiladores y son más pequeños así que no pasa nada hay modelos de Nox la Nox Hammer SZ me parece en color blanco y negro que la parte de delante es abierta y está bastante, bastante bien luego hago el disco duro el Barracuda hasta ahí poco hay que decir mira, incluso lo han bajado desde que hice el último vídeo un euro, me parece un euro está la cosa bien SSD 93 euros como veis voy bastante rápido porque yo creo que es que ya hay cosas que es que no hace falta ni que diga como el SSD si es que siempre cojo el mismo 93,95 el precio pues más o menos igual y hombre si hago los vídeos más cortos pues puedo sacar más vídeos y puedo sacar más presupuestos porque para qué voy a estar hablando media hora de un presupuesto cuando ya habéis visto un millón de vídeos y sabéis cómo va el tema luego aquí tenemos el procesador que me ha recomendado este suscriptor 237 euros pone que está disponible el 24 de mayo pero bueno no pasa nada porque hoy es día 19 estoy grabando el viernes 19 y bueno como va a ser ya para la semana que viene o sea que te va a dar un poquito igual la verdad ya viene con disipador así que no vas a tener que añadir nada 6 núcleos 12 hilos de lujo para jugar y para trabajar así que no vas a tener problemas luego la memoria RAM como nos sobraba ahí un poquillo de dinero he dicho ya un procesador de 6 núcleos y 12 hilos tienes que meterle 16 gigas de RAM o sea no puedes poner 8 gigas de RAM porque yo soy de los que ponen mínimo por cada núcleo del procesador 2 gigas de RAM y ya no sale a las cuentas ahí había un giga y medio no sale a las cuentas 16 gigas hombre te puedes ir a 32 pero ya lo veo un poco excesivo pero bueno por el estas son las que las que las que recomiendo suben muy bien a 3000 solamente cambiando el perfil ya suben así que no hay problema en ese aspecto si las quieres de 3200 tienes que pagar un poquillo más no las recomiendo lo que valen de más esos 15 de euros de más te los puedes ahorrar perfectamente y a 3000 ya van perfectamente bien y antes de pasar a la tarjeta gráfica que ya sabéis cuál es está claro vamos a poner la fuente de alimentación una fuente de calidad 650 vatios 75 euros y plus bronce con 650 vatios vas a tener de sobra porque la GTX es una cerilla de tarjeta gráfica las cosas como son consume nada necesita un conector de 8 pines y ya está el procesador aunque consume un poquillo más porque tiene dos núcleos más que el 1400 del anterior presupuesto tampoco es escandalosamente más alto así que vas a tener de sobra para meter expansiones o lo que te dé la gana en un futuro y luego la tarjeta gráfica que aquí viene lo bueno por eso he podido hacer el presupuesto tan ajustado es que vale 565 euros y al igual que en el anterior presupuesto que con la 1070 MSI nos daba un reembolso de 30 euros con la 1080 nos da un reembolso de 50 euros hasta el 31 de mayo han visto que el 31 de mayo llega a Vega y dice bueno ponemos hasta el 31 de mayo y ya está y así que se nos quedaría en 505 euros bueno 515 euros perdón un precio muy 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 suculento y antes de terminar el vídeo otro suscriptor me puso en los comentarios esta tarjeta que yo ya la había visto hace bastante tiempo pero me la puso aquí siempre suele ser una marca KFA2 una muy buena marca y lo digo porque a ver es poco conocida no es que sea poco conocida sabes pero no tiene el renombre que tiene MSI o ASUS y bueno pues por lo menos como no tiene ese renombre pero te ofrecen algo de calidad pueden ponerte un precio inferior viene con el backplate para que la tarjeta no se doble algo muy a tener en cuenta y la tarjeta vale 503 euros cuando este suscriptor me la pasó valía 487 más el envío en esta página que pone desde 4,5 pues ahí te podrías ahorrar ahora mismo unos 10 euros así que podrías ajustar un poquillo más el presupuesto pero bueno si hubiera estado 487 que es lo suyo cuando me lo pasó este suscriptor doy fe de que estaba ese precio me lo pasó y estaba ese precio 487 euros más los 4,5 del envío ese era un precio joder increíble por una por una 1080 pero bueno pues lo han subido pero vamos seguramente lo van a bajar de aquí a final de mes o después de final de mes que saldrá a ver que ya está todo ahí finiquitado y bueno vamos a ver la cesta y nos sale me sale 1303,82 que le quitamos los 50 euros porque cogemos la tarjeta desde Amazon 1253 serían 1253,82 lo he dejado ahí justo justo 1253,82 si queréis bajar de los 1250 pues cogerla en la otra página te va a dar lo mismo una 1080 es una 1080 tampoco hay una diferencia de 50 fotogramas de una a otra y ya está como recomendaciones pues lo que siempre digo el montaje que son unos 40 o 50 euros si no lo sabéis montar vosotros aunque suele ser bastante bastante sencillo es cuestión de de mirarte unos cuantos vídeos y y ya está y si bueno si te equivocas en algo pues bueno de los errores se aprende no pasa nada mientras no te cargas la tarjeta ni nada de eso pues bueno ventiladores pues siempre recomiendo estos Artic Cooling estos los F12 vale estos por 6 euros se pueden regular por software y por 6 euros ventiladores de 120 milímetros más que perfectos más que perfectos y la licencia de Windows 10 que está entre unos 5 o 10 euros como mucho la busquéis en Ebay y y ahí está la licencia siempre me ha gustado me ha gustado mucho este presupuesto ¿por qué? pues porque para todos los que quieran jugar a la máxima calidad incluso puedes jugar a 4K con la con la 1080 perfectamente en algunos juegos vale en algunos juegos puedes jugar a a 4K a 60 fotogramas por segundo no en todos todos las cosas como son pero bueno puedes jugar en muchos juegos y bueno pues esta serie me parece muy interesante intentando ajustar al máximo los presupuestos porque si a muchos nos importa la estética y cosas por el estilo y solamente queréis el máximo rendimiento pues esta serie que estoy haciendo de presupuestos ajustados por 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 el mínimo posible pues la veo bastante factible he hecho por 1000 euros una con una 1070 por 1250 una con una 1080 y yo que sé si si os gusta y tal pues a lo mejor me podéis sugerir que lo haga con una 1080 a ti pero ya ahí va a estar más jodida la cosa porque voy a tener que subir bastante el presupuesto así que nada con esto llegamos al final del vídeo espero que os haya gustado si os ha gustado me encantaría que lo valoréis positivamente como habéis hecho en el último vídeo me he quedado todo loco pusierais un comentario también como en el último vídeo lo compartidís en todas vuestras redes sociales tengo las mías en la descripción y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo